¡What's up, man! ¿What's up? Estoy jugando básquetbol y estoy pensando, ¿sabes cuál es la diferencia entre un amateur y un profesional? Que el amateur juega una, dos veces a la semana, no practica, es un hobby. Pero el profesional practica, identifica las áreas débiles donde quiere crecer y trabaja todos los días en ello. Tu negocio, ¿lo estás tratando como un profesional o como un amateur? Si lo tratas como un amateur, como un hobby, te va a pagar como hobby. Los hobbies no pagan, los hobbies cuestan dinero. Pero si lo tratas como un negocio, te va a pagar como un negocio. Si lo tratas como un negocio serio, multimillonario, te va a pagar como un negocio serio, multimillonario. No lo tratas como yo juego básquetbol, trátalo como un negocio que vas a heredar a múltiples generaciones. Soy César Ruiz con César y Pamela.com César y Pamela en Facebook. ¡Suscríbete! ¡Los vemos!